Lola Detrás de su manto De fría dama Tenía escondidas Tremendas almas Para las batallas El cara a cara Que con ventaja Muy belibraba Le fue muy mal De mano en mano De boca en boca De cama en cama Como una muñeca Que se desgasta Se queda vieja Y la pena arrastra Óyeme mi Lola Mi tierna Lola Muy triste vida Es tu triste historia Pero qué manera De caminar Mira que soberbia En su mirar Óyeme mi Lola Muy tierna Lola Muy triste vida Es tu triste historia Pero qué manera De caminar Mira qué soberbia En su mirar Óyeme mi Lola Mi tierna Lola Tu triste vida Es tu triste historia Fue mujer serena Fue mujer serena De entregarse presta De entregarse presta A sus amantes Es tiempo de llamo Es tiempo de duda De nostalgia Y de su locura Viviendo las musicas En su mirar Que a ser Quarque De Spirit S De Des Gracias.